Un gran jurado en Colorado acusó a dos agentes del alguacil de Clear Creek en la muerte de Christian Glass. El joven de 22 años aparentemente estaba teniendo una crisis de salud mental. Pidió ayuda al 911 cuando su auto se quedó varado el mes pasado en junio. Los agentes pasaron más de una hora tratando de convencerlo para que se bajara y soltara el cuchillo que tenía en la mano. Después dispararon con una pistola eléctrica y luego con sus armas de fuego. Los cargos contra los dos oficiales incluyen asesinato en segundo grado y homicidio por negligencia criminal.